esto es 1029 y 1027 tenemos dos lotes pegados dos lotes muy bonitos espectaculares casi 20.000 20.000 pies cuadrados o 2.000 metros cuadrados usted aquí en estos dos lotes puede hacer o dos casas o puede hacer una casa con medio ácreas tiene la ventaja estos lotes están cerca los centros comerciales cerca el downtown del hija de acris cerca a 40 minutos de las playas más bonitas de forma yervis a 30 minutos de un gol más de un súper gol más a 35 minutos de las clínicas de los hospitales de los centros comerciales que tiene vía pavimentada tiene luz tiene la luz tiene la luz tiene la luz mire la luz aquí tiene agua tiene internet pasan dos carros de basura cada semana pasa el correo tiene los tases son muy bajitos aquí puede ser una casa con medio a que voy a ser dos casas con medio a contar en cada lote para ser una casa llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 estos dos lotes los vendemos los dos los vendemos uno solo al 14 mil dólares sergio jaramillo su real con de confianza ya menos nosotros lo podemos atender este es una vida casi que privada porque allí termina la vía es una parte muy bonita porque es una vía casi privada estos lotes pagar muy poquitos tases los tales son muy bajitos es muy buena inversión usted puede invertir estos lotes para su hijo lo compre y cuando su hijo está en la universidad el lote ya vale 30 40 50 mil dólares y ya eso se lo compró en 14 mil dólares y esto lo tengo en casa el edad no hay que el mantenimiento nada quieto ahí si quiere usted limpiarlo lo puede limpiar son los dos únicos lotes que tengo pegados cosa uno al lado del otro también sergio jaramillo 239 645 60 17 estos lotes no se inundan esto lo que no tienen ningún embargo estos lotes ya ya están listos para construir ya usted ya puede pedir los permisos porque hicimos todo el papeleo para que usted pueda construir cuando usted quiera el día que usted quiera puede construir hoy o dentro de 200 años puede construir cuando usted quiera sergio jaramillo su realto de confianza ya menos estamos para atenderle estamos para servirle y hago 20 años vendiendo lotes en esta zona es de los los más baratos que existen en la florida casi que en un punto central la mitad entre miami tampa estos lotes en miami va de 50 60 80 mil dólares y solamente lo consiguen por cada lote por cien por 14 mil dólares estos dos lotes por eso ya menos y nosotros le ayudamos a hacer la casa de sus sueños la casa de su familia lo que usted necesite aquí es tranquilo aquí no hay ruido aquí no hay contaminación aquí no hay el coronavirus aquí no hay nada esto lo que está buscando todo el mundo tranquilidad seguridad saliendo a las grandes ciudades aquí se vive más barato aquí los trascensos son muy baratos aquí la seguridad es súper alta aquí no pasa nada por eso vengase para acá para la florida ya menos ya me ha salido jaramillo y él le ayudará a conseguir un lote para que usted con el tiempo haga su casa le ayudamos también la construcción de la casa le ayudamos a todos todos el proceso de la cuestión de la casa tenemos gente especializada nosotros ya hemos dicho casa hace diez años tenemos todos los pasos son lo que necesita para usted construir su casa nosotros le ayudamos esto es lo que se vende en casa se hace con la compañía de tito la compañía de tito le da el título a usted y a la plata a mí esto lo que son mío yo los tengo ya yo mismo los vendo no son de nadie más llámenos sergio jaramillo 239 440 41 04 muchas gracias